Y bueno, aquí estoy en el West Lounge. Es lunes, pero no estoy preparando las quesillas porque tengo hambre y todavía no es el lunch. Consejo de tortillas. Hay que ponerles el nombre porque uno lo deja aquí en el refrigerador y pues cada cosa está marcada. Y si tienen tu nombre, pues ya, no se lo comen. Ya saben, acá ya saben quién es Leo, aunque insisten en llamarme Leo. Y yo, ¿quién es ese condenado Leo? No lo conozco, pero bueno. El agua, se supone que la tomamos de la llave. Ella la deja reposar. Cuando la pones recién puesta, sale con muchas burbujas y parece como gris ósea, grisácea, pero ya después de rato se pone bien. Te la puedes tomar, seguro. Vean, conseguí estos chiles de la morena que fueron una decepción porque resultó que no son chiles jalapeños tan rellenos de queso y tienen salsa de tomate. Son esas cochinadas que ven ahí. Entonces, bueno, ya no pican ni nada. Y ese es un típico lunes en Nueva Zelanda. Gracias.